Yo os prometo una nueva Roma, una nueva Italia y un nuevo imperio. Os prometo la destrucción del ejército de esclavos y la restauración del orden en todo nuestro territorio. Os prometo entregaros vivo a Espartaco para que pueda ser castigado como juzguéis conveniente o traeros su cabeza. Eso lo he jurado por los espíritus de todos mis antepasados. Eso lo he jurado en el templo que guarda sus huesos. ¿Con qué facilidad dice usted en mi casa? Si no está nunca aquí. ¿Y eso qué tiene que ver? Cuando las ventanas no ajustan, ¿se preocupa usted? No, está en Nueva York. Y soy yo, Maurice, quien debe arreglarlas. En las noches frías, cuando los radiadores no funcionan, ¿está usted aquí? No, he de repararlos yo. Y cuando las cañerías se embozan, ¿quién las desemboza? ¿Morís? Es como si alguien dejara abandonado su huerto y luego protestase si un vecino cuida los árboles frutales y aprovecha la cosecha. Muy ingenioso. ¿No pregunta dónde han ido a parar las ganancias? ¡Claro que lo pregunto! En arreglar la casa, en pintarla, en poner una nueva fuente en el patio. Incluso me he preocupado de llenar la bodega. Y también tu cartera. Nunca he pretendido beneficiarme personalmente. Su sonrisa de agradecimiento cuando venía aquí cada año era mi verdadera recompensa. Diga, Travis, ¿deseaba usted tal vez quejarse de Jim Bui? Quejarme no, señor. No me cabe duda de que Jim Bui está borracho. Le ganó esta ciudad al general Kost tras una dura batalla. Y ahora está borracho. Considero lógico que lo esté. O quizá piensa usted hablarme de otra cosa que de su borrachera. ¿Va a decirme que Bui tiene aquí grandes propiedades? ¿Que está casado con una aristócrata mexicana? Sí, señor. Escúcheme bien, confiaría mi vida a Jim Bui. Más aún, le confiaría la de todos los míos. Y sin dudarlo un segundo, incluso la vida de Texas. De acuerdo. Nunca me ha sido usted simpático. Pero es otro de los pocos hombres a quienes confiaría la vida de Texas. Por esas palabras, gracias, señor. Yo de ti no haría eso, Kim. Ya deberían haber venido, dijeron dos minutos. Lo siento, pero no vendrán. No les telefoné. ¿Yo te oí? No fue con el inspector. Fue con la chica que me daba la hora exacta. A intervalos de diez segundos. Al inspector lo llamaré dentro de unos minutos. Para informarle de... ...de un accidente. ¿Por qué, Tony? ¿Por qué? Dinero. Tenía que hallar el medio de reponer medio millón de libras en mi compañía. Lo siento, Kim. Más de una vez durante los últimos tres meses, he lamentado lo inhabitable que es este momento. Ya sé que nos los llevamos. Estoy intentando demostrarle la poca devoción que tiene hoy en día la gente. Ya lo veo por mí mismo. No lo ves. Si estuvieras en mi lugar, sabrías lo que es bueno. La necesidad de buscar comida como un padre para llenar los estómagos vacíos de mis hombres. Y comprar armas y municiones. ¿Sabes el dinero que cuesta todo eso? ¿Eh? ¿Eh? No. Los días de buena caza pasaron. Antes había caballos, ganado, oro, fruta en los árboles. Pero todo se acabó. Ahora tengo puesto precio a mi cabeza y los rurales siempre pisándome los talones. Bien, volveré. ¡Gracias!